Este video es auspiciado por un aterrizaje perfecto Que hay malditos degenerados, ¿Cómo están? Sí, regresaron los miércoles de What the Fact Show, lo sé Soy un perezoso, nunca hago video de los miércoles, pero acá estamos Y también estamos a punto de ver el TikTok más cringe que le ha pasado a toda la historia de TikTok en el Perú Sí, lo sé, no hay mucho, pero este video es oro Y si has estado viviendo debajo de una piedra, se trata sobre esta chica Que en TikTok hace vlogs diarios o algo parecido a eso Y resulta que esta chica ha explotado estos días porque es la más pituca, la más fresa, la más cheta De toda la historia de TikTok Ah, y también porque dice que su novio es de Estados Unidos Uno con mi enamorado de Estados Unidos en Lima Lo primero que hicimos fue ir al Yokei con mi mamá Después paramos en Starbucks y me pedí un café Después del Yokei paramos en el Regatas Y saliendo del Regatas me encontré con dos amigas que no veía hace tiempo y almorzamos Saki A mi enamorado de Estados Unidos le encantó el Saki En Cosme mi enamorado de Estados Unidos pidió una crema volteada que le encantó Y después de comer en Cosme Saliendo de Cosme me encontré con un amigo que justo estaba pasando por ahí Mi enamorado de Estados Unidos se sorprendió demasiado de como son las fiestas acá Le pareció que era demasiado divertido Que chévere, me encanta por tu chau familia What the fuck A mi que chucha que sea de Estados Unidos Que carajo pasa aquí El pobre tipo parece que está secuestrado, mírale la cara Pestañeas si necesitas ayuda gringo ¿Están haciendo trata de blancas en Lima o qué? Es lo más cringe que he visto en mucho tiempo Porque la chica no para de repetir que su novio es de Estados Unidos A mi enamorado de Estados Unidos A mi enamorado de Estados Unidos A mi enamorado de Estados Unidos ¡Qué chucha que sea de Estados Unidos! ¿Qué tipo de complejos tienes que tener en la cabeza para no dejar de mencionarlo? Como si eso le hiciera superior o algo por el estilo ¿Y qué hablar de sus amigos en su Mercedes Benz? Las tiendas que visita Y toda esa clase alta limeña ¡Pero no! Esto no queda ahí ¡Hay más videos! ¡Hay videos del día 2! Día 2 en Lima con mi enamorado de Estados Unidos A mi me encanta Después fuimos a Dada que es un bar en Marranco Que Pearson le juega Me fascina Me encanta comer vida Después pedimos unas pizzas peruanas que estaban demasiado ricas Y después fuimos a la casa de una amiga Chévere la gente La gente lo vale Que fue demasiado divertido ¿Pero qué carajo? ¿Escuchaste cómo habla? Me fascina Me encanta comer vida Totalmente está secuestrado O lo consiguió de una página web de esposos rusos Yo qué sé Pero no parece nada natural Hay toda una teoría conspirativa en este caso Nadie sabe de dónde viene ese gringo Pero el nivel de cringe es muy alto ¿Cuántas veces más tiene que decir que su novio es de Estados Unidos? ¿Cómo me enamoraba de Estados Unidos? Tranquila, te creemos O el novio se llama Estados Unidos O es de los Estados Unidos mexicanos De Monterrey por ahí Y te voy a explicar por qué este video ha explotado tanto Esto es la pitucada en su máxima expresión La inseguridad limeña de mostrar los mejores lugares Los mejores amigos Ese tono de voz de mierda Y sentirte más porque tienes algo En este caso un novio del extranjero Es totalmente cringe Y si piensas que ha hecho este video porque no sé Se volvió viral o algo Te equivocas Porque esto viene desde hace mucho tiempo Mi enamorado de Estados Unidos y yo Mi enamorado de Estados Unidos y yo Nos despertamos a las 4 y media de la mañana Estoy demasiado feliz de estar acá Y enseñarle todo a mi enamorado de Estados Unidos No sé qué carajo le pasa a la gente Pero nunca Y me refiero a que nunca sientas inseguridad por este complejo No tienes que alardear que estás en otro país Que comes en los mejores lugares Que tu novio es de los Estados Unidos Esto es lo peor que puedes hacer Te ves totalmente insegura ¿Por qué los pitucos son así? ¡Puta madre! ¿En qué planeta viven que ven su video Y dicen Ah, me siento muy bien con esto Lo voy a subir ¡Qué chévere! Me encanta por un chafno ya Y estoy seguro que esto pasa en toda Latinoamérica Siempre hay unas personas viviendo en una burbuja Y también hay otro caso que pasó esta semana De una pituca, una fresa, una cheta En una librería En la mejor calle de San Isidro Voten por Castillo Acepten a que Sagasti venga acá Y lo reciben como si fuera un rey O sea, así que dile al dueño Que más le vale que no me lo encuentre Acá sentado tomando café en el pan de la chola Que se vaya a tomar café a Chota Con Castillo O que se vaya a la casa Además, te voy a hacer propaganda Para que nadie más en la vida Le compre acá en esta librería Exactamente Nadie más What the fuck ¿Qué vamos a hacer con todos estos pitucos Que se creen dueños del mundo? Tiene que haber una moraleja a todo esto Pero ¿saben qué? En verdad no la hay Es solo gente fresa, pituca, cheta Tratando de alardear Y toda la internet se ríe de ellos Es así de simple Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Bueno, 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 bueno Bueno Vamos a ver qué está pasando en la ciudad Con las cámaras de seguridad ¡Punchale play! What the fuck ¿Se murió? ¿Qué carajo pasó aquí? ¿Se auto atropelló? Este es el típico caso Del que se cree pendejo Buscando un día de pago fácil Sí, claramente lo quiere inculpar Para que le paguen Pero sí Claramente también podemos ver Que todo es un teatro Y un teatro mal hecho Esa caída no te la cree ni este gringo Y saliendo Siempre hay un vivo en la ciudad Pero ¿saben qué? Vamos a ver otra cámara de seguridad Esta vez en un vecindario ¡Punchale play! ¡Es Michael Jordan! ¡Slam dunk! ¿Pero qué pasó? Está bien que te caigas tú solo Pero no le tienes que meter Un puertazo a la señora ¡Toma! ¡Qué peligrosas son las cámaras de seguridad! Mejor pasemos a otra cosa Bueno chicos Esta broma me la pasaron Por el inbox de Instagram Manda seguirme ¡Sígueme mierda! Y la verdad me pareció muy divertida Así que hay que verla juntos ¡Veamos! Si ese tipo de plaza es aceptable Me he puesto el hairstyle para él también ¡JESUSCRATO! ¡Oh, Dios mío! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Viste el preciso momento en el cual el niño se trauma Y va a ser el siguiente Jason de Viernes 13? ¿Cómo le van a hacer a estos niños? Desarrollan traumas psicológicos muy fácilmente Están apenas creciendo Ahora toda su vida tendrá que cargar con esta experiencia Y se convertirá en un asesino en serie ¡Tú sabes que todas las historias de los asesinos en serie comienzan así! Con maltrato psicológico Y un asesino en serie nunca es gracioso ¿Pero sabes lo que es gracioso? Ver el preciso momento en el cual se convierte en un asesino en serie ¡Que no me juzgues! Si te gustó este video dale un me gusta, like Y suscríbete al canal para llegar a los 5 millones de suscriptores Pero muchas gracias por venirse en What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Te vemos este domingo de nuevo en What The Fact Show No sé bien que estoy en vivo Reza sales acá abajo Y si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! Gracias por ver el video.